La voz de la gente defiende a los pobres con uñas y dientes. Una vez más, el hombre que se atrevió a insultar a nuestra conductora da de qué hablar. Tú me das asco a mí. ¿Qué te parece? Bueno, pues yo... ¿De qué estás hecha para que no te duela, para que no te moleste? Seguido por el escándalo en el que lo culpan de incluso atentar contra la vida de su esposa e hijos en un accidente automovilístico. Esto ocasionó que Sebastián saliera volando de la camioneta, no sé cuánto. Me dice que quedó tirado a media pista. El intento de asesinato del cual Carlos Trejo afirma fue blanco. El pleito empieza 2005, diciembre del 2005, cuando quisieron atentar en contra mía y el que nos avisó fue el asistente de este misógino. Y fraudes fiscales son algunos de los escándalos a los que se enfrenta. Su explosividad y misoginia no son novedad, pero hoy Laura Bosso ha conseguido juntar pruebas y testimonios que avalan sus malas conductas. Solo aquí en Laura Sin Censura. Muy bien, señoras y señores. Ustedes dirán que lo tengo a Trejo, digamos, amarrado ahí. No, 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 no. Estamos acá con un detector de mentiras porque a mí me gusta hacer las cosas serias, de alguna manera seria. Entonces, ¿por qué nace el enfrentamiento entre Adame y tú? Él quiso que yo me fuera a trabajar con él, le dije que no podía, yo estaba en otra producción. Y después se quiso agarrar de un trabajo mío para estafar a esta empresa con 80 millones de pesos. ¿80 millones de pesos? 80 millones de pesos. El periódico son los abogados. No podía ganar esa demanda. De hecho, demandó a Coque, demandó a Talina, demandó a muchísima gente. Y yo defendí la verdad. Bueno, tú acá sí hay que decir la verdad porque acá no va a este programa y yo descubro que alguien me miente y me vuelvo loca. De hecho, me lo propusieron y yo dije, sí, acepto totalmente. Primero, porque estoy diciendo la verdad y estoy harto de tanta... ¿Por qué dices que intentó asesinar? Porque el asistente de él, que se llamaba Luis Nogués, que no lo hemos podido encontrar desde esa fecha, avisó a mi secretaria que querían atentar en contra mía. En ese momento se oyó un disparo en la puerta de mi casa, donde falleció el hermano de mi secretario y cayó de un balazo en la cabeza. ¿Por qué no está preso, Adam, entonces? Porque... Porque yo creo mucho en la justicia de este país. ¿Por qué no está preso? Sinceramente, la justicia de este país te dice que para que haya una acusación directa, tienes que tener las pruebas. Ah, no, obviamente, claro. Yo tenía que tener al asistente, que obviamente le han de verdad una buena cantidad de dinero, y él a su vez se desaparece. Entonces, mientras yo no tengo... La acusación es bien grave porque también tú dices que él habría atentado contra la vida de su exesposa y de sus hijos. Claro. Tú dices también que la señora está prácticamente haciendo pasteles y has declarado que te harías cargo de la educación de sus hijos. Motivo y razón. Bueno, la primera parte es... Primero, él habría atentado contra la... Sí, y fue voz de ella misma cuando dijo que esa camioneta donde se estrellaron toda la familia había sido arreglada por este señor específicamente para matarlos. Después de que estuvieron en el hospital, el señor se presentó a Seguna a querer pagar la deuda, que era más de 400 mil pesos. Firmó pagarés y simplemente fue, no pagó absolutamente nada. Muy bien. Esas son cosas que tú estás totalmente seguro. Yo estoy consciente y lo digo abiertamente y lo digo con toda la sinceridad. ¿Cuál es el peor delito que podría haber cometido este señor? Podría, digo. Ah, podría. Ficrea. Ficrea era una caja de ahorros donde invitaba a la gente que depositara su dinero para comprarse sus carros, sus casas, y después hizo que esa empresa se desfalcara y se fue a la quiebra estafando a miles de familias. Es de ahí donde hizo su dinero. Estafar a familias humildes, eso sí me parece un crimen de lesa humanidad. Sí, y de hecho todo eso está documentado. ¿Y eso por qué no está preso tampoco? O sea, estafar a gente, o sea, humilde. No, 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 no. Hay que recordar que cuando se hacen las famosas actas constitutivas y a la hora de que en ese momento se va a la quiebra a la empresa, pues queda todo el mundo volando. Entonces básicamente no hay un responsable. Pero ahí está todo documentado perfectamente. Muy bien, vamos a seguir investigando ese tema, pero ahora, ¿cómo es eso de la pelea que se iban a agarrar y después ya no se pelearon? Y quiero dejar claro que estoy en un detector de mentiras para que vean que lo que estoy diciendo es real. El señor empezó a retarme. En alguna ocasión yo lo encontré en una plaza comercial. Él iba subiendo las escaleras eléctricas, yo iba bajando, lo agarré, lo pesqué y a bola de golpes lo bajé hasta el fondo de las escaleras. De hecho le volé dos dientes y le volé parte de la dentadura. Mi coraje con él es bajo esa situación de lo que sucedió fuera de mi casa. De ahí después volvimos a retarnos y ya él pensó que esto era como una telenovela. Es una telenovela llena de mentiras y de engaños. Muy bien, ¿tú dices que vas a mantener a sus hijos? Sí, motivo y razón. Y lo digo sin ningún tipo de presión social ni nada. Yo creo que es una gran familia, creo que son muchachos muy sanos. Cuando una persona tiene hijos lo que deseamos es que vengan al mundo a ser felices. Ahora, ¿por qué tiene ese enfrentamiento con los hijos él? Acabo de ver que se peleó con uno de los hijos, no le paga la educación. Si no pagó el hospital. Lo desheredó, bueno, no sé, no le da dinero, lo desheredado. Yo hago una pregunta, ya al margen de él, al margen de todo. La única pregunta que yo quiero hacerles a toda mi gente de este país que amo tanto. Una persona que no quiere a sus propios hijos, a los que él engendró, ¿puede querer a alguien? Para mí no puede querer absolutamente a nadie. Si no quieres a tus hijos, a tu sangre, ¿me entiendes? ¿Y por qué los odia tanto? Bueno, es homofóbico el tipo, o sea, ha inventado cada cosa en contra de ellos. Sin embargo, yo veo que es una gente sana. ¿Tiene un hijo que sea él? Sí. ¿Y cuál es el problema? Pues yo no sé cuál sea el problema, son personas que tienen corazón, que tienen sentimientos. O sea, a ver, el sexo y la decisión son tonterías. Bueno, hay que recordar que este enfermo durante mucho tiempo se hacía llamar macho alfa, ¿no? Y después cuando ya se le descubrió que su miembro viril pues casi no existía, empezó una frustración. Ahora, es muy cierto. Yo no creo que tenga nada que ver el ser macho alfa con tener algo grande, chico, mediano, porque también hay que ver cómo se sabe usar, ¿no? Hay que saber cómo lo sabe usar. Pero hay un detalle aquí muy claro. Yo soy mujer y soy alfa, a mucha honra. Como digo yo, la reina de las perras, donde pasa esta perra, todas las demás se quitan. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Hay que saber algo. El señor estuvo en un hospital psiquiátrico y estuvo en tratamiento psiquiátrico, no psicológico, psiquiátrico. Ah, bueno, entonces otro tema ya, y ya cuando se trata de enfermedad, la verdad yo digo que Dios lo bendiga, porque a mí cuando es enfermedad, vamos ahora con el detector de mentiras, vamos a ver. La primera pregunta, ¿estú le tienes miedo a Alfredo a Adame? No. ¿Tú es segura que me vas a decir que no? No, ninguna. Y digo, obvio que no. Más bien, Adame debe tenerle miedo a él con las cosas que él tiene. A ver, ¿qué dice Josefina? Ay, perdón, yo estoy hablando como una lora. Él está hablando con la verdad. No le tiene miedo. No le tiene miedo. No le tiene miedo. ¿La enemistad entre Alfredo a Adame y tú es real? Real, absolutamente real, y es basada a lo que sucedió fuera de mi casa. Nuevamente dice la verdad. Claro, que mató al hermano de tu... Al amigo de mi hija, hermano de mi secretario. Y obviamente no te vas a olvidar de eso nunca. No, hasta que la cobre. ¿Tú le deseas la muerte al feo Adame? Yo no le deseo la muerte a nadie, pero creo que sí debe de pagar todo el daño que ha hecho. No, pero tienes que contestar sí o no. ¿Le deseas la muerte sí o no? No. En esta ocasión estás mintiendo y tú lo sabes. Bueno, pero en el fondo puede tener un deseo ahí oculto, ¿no? Por ahí. Poligráficamente es así. Bueno, poligráficamente tú lo que dices es que le tienes mucha rabia por todas las cosas que ha hecho y que consideras. Pero hay que creer en el karma. Yo creo que uno tiene que... El karma ya le está llegando, el tipo está solo en su casa, no hay nadie que lo visite, su casa está hipotecada, ya no tarda en perderla, el fisco ya está sobre él, tiene ahí una orden de aprehensión, debe tres millones de pesos. Bueno, pero hay que desearle bien, yo de verdad, perdóname, ustedes van a decir que estoy loca con todas las cosas que ha hecho este hombre contra mí, que me quiere sacar de México, que dice que soy horrenda. Él dice, ¿pero a ti no te afecta que yo diga que me das asco? Le digo, no, ¿cómo me va a afectar? Qué maravilla que te dé asco a ti, o sea, a mí me gusta que no le dé asco es otra cosa. Es que siempre va a agarrar todo... ¿Haces esto por fama? No. Poligráficamente estás mintiendo y tú lo sabes. No. No. Vuelvo a preguntar, ¿una parte de ti le da gusto estar en los programas y tomarlo como una venganza? No. Me gusta presentar mi trabajo, pero tomar este tipo de casos, no. Ahora él está siendo honesto, está diciendo la verdad. Muy bien, dijiste que le ibas a pagar la escuela a los hijos de Adame, ¿eso es verdad? Sí. También dice la verdad, él está dispuesto a pagarles a esos niños. La verdad que es una pena todo lo que está pasando a estos chicos. Desde acá, mi solidaridad total con la esposa, con sus hijos. Entiendo que tengan miedo de venir acá, pero les deseo de todo corazón todas las bendiciones del mundo porque los chicos no merecen eso, ¿verdad? Yo una vez te platiqué que yo fui huérfano desde los 11 años. El estar en una situación difícil y no tener un padre, una madre para que puedas recurrir es algo muy doloroso. Yo creo que ellos tuvieron la desfortuna de tener un padre que la verdad no sirva. Si ellos están pasando un momento difícil y yo sobre la experiencia que tengo puedo ayudar, lo haría con todo el gusto del mundo y con todo el corazón, con el hecho de saber que van a ser buenos ciudadanos. Muy bien, un aplauso, muchísimas gracias. Y obviamente este set está abierto para los hijos, para la esposa, para todos los que quieran. Y ojo, ojo, mi querido Adame, este pechito es más alfa que tú. Tú, si tienes los huevos, ven, acá te espero. Estás invitado a mi programa, no tengo ningún problema, no tengo ningún miedo, al contrario. Y si crees que yo siendo mexicana me vas a sacar de aquí, pues yo creo que más rápido vas a estar tú en la cárcel que yo de aquí, que mis cenizas se quedan en Acapulco. O sea que, Alfredo, vente, macho alfa contra un alfa como yo, estás invitado.